Quiere que le de Tu no suena, tu no gusta Si te pone en 470 v a la peluca Tamo en choco, 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 choco Voy a un poco positivo Tamo en choco Tamo en choco, choco, choco Tamo en choco, choco, choco Tamo en choco, 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 choco Tamo en 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 choco, choco, choco Rena 4-2 por un bate de la verde Se tiran los topos a correr como los lakers Estoy en juqueo, quiero un paseo A los panchos como tu yo les saco su dedo Son chotas, te rompo la boca, mi loca No tengo na' y aún así te sofoca Tu demas si te nota Intenta con la tierra que te voy a partir la boca Quiere que le de, quiere que le de 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 Tamo en choco, choco, choco 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 Me pegué con Capricornio y ahí comenzó el brillo Cuando llama la Terry yo con un flow sencillo Bajamos pa' la discoteca, lo prendimos en mimo Tamo en choco Leo y lo cuero positivo Betty, Ashley, Britney, Lee Llamen a Penélope que eso está full aquí Bajamos pa' la discoteca ahora y lo prendemos Andamos en la avenida somos gantes la ponemos Y si te pone tu careta de metal se la ponemos Que si te pone tu careta de metal se la ponemos Que si te pone tu careta de metal se la ponemos Te lo digo de nuevo choco Leo, choco Leo Estamos en choco-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho-cho Vamo' Choco, 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 Quiero que le de La Terry Internacional Cholo Jalisco en la casa Fraga Produciendo Osiri, el que controla Keo Beto Music El Pee Bull Capricornio el que pega ZM Music el combo de la 42 Y no hablando mucho, la vuelta esa, el Movimiento Jaliquero.